Se inauguró la ventana arqueológica que muestra el templo de Ecatec Quetzalcóatl en el subterráneo de un nuevo centro comercial ubicado sobre la avenida Ricardo Flores Magón. Esta ventana arqueológica es un ejemplo primero de la riqueza patrimonial que subyace en nuestra querida ciudad. En segundo lugar, de cómo uniendo deberes y voluntades se puede lograr hacer convivir la modernidad con ese pasado revelado que nos pertenece a todos. La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, inauguraron la ventana arqueológica de 361 metros cuadrados que podrá ser visitada a través de recorridos guiados mediante propia programación. El espacio cuenta con iluminación y cedularios. Incluso quienes transiten sobre la avenida Ricardo Flores Magón podrán observar parte del lugar. Pero hoy lo que nos convoca aquí es ver cómo la investigación arqueológica de rescate aquí en Tlatelolco ha tenido logros muy significativos. Único en su tipo dentro de la arquitectura mexica, el templo de Ecatec, ubicado en lo que alguna vez fue el recinto ceremonial de México Tlatelolco, ha brindado información inédita sobre la arquitectura y ritualidad mexica que resulta de una significancia impresionante. Me refiero que se van a cumplir ya en dos o tres años más los 500 años que en este lugar, Tlatelolco, fue donde se hizo la última resistencia del mexica en contra de los españoles y sus aliados indígenas enemigos. Durante las exploraciones de este patrimonio cultural de la nación, se recuperaron más de 40 mil objetos de cerámica, lítica, concha y hueso. Y en la exploración anterior, solo en la plataforma frontal se encontraron 54 ofrendas con más de 2 mil objetos y más de 40 entierros de infantes. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.